¡Hola! Bienvenidos a este nuevo video del canal. Y es que muchachos, hoy tengo muchísima información importante para todos ustedes que sin duda no se la pueden perder. Así que no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo. Y déjale manito arriba y un comentario si te ha gustado. Y bueno, así más chicos, vamos a comenzar. Y empezamos con excelentes noticias y esta vez con Mew, ya que nos reveló lo que se viene con su colaboración a nivel global. La misma que llevará por nombre Spaceman. Prepárense para viajar al espacio con nuestro astronauta favorito Mew. Así que ya tenemos revelado todo el calendario de actividades para que no te pierdas este viaje único e irrepetible. Así empezaremos con el 8 de octubre que será el lanzamiento de la foto de hacer. El 9 de octubre tendremos la primera actuación de Mew en el Asian Song Festival. El 10 de octubre será el lanzamiento de la segunda foto de hacer. El 11 de octubre será el lanzamiento del teacer para el video musical. El 12 de octubre será la reserva del sencillo en iTunes. Mientras que el 13 de octubre el lanzamiento del segundo teacer para el video musical. El 16 de octubre se dará una revelación secreta. ¿De qué se tratará? Déjenmelo saber en los comentarios. Y el 17 será el lanzamiento del video musical y de la canción en todas las plataformas musicales. Así que muchachos déjenme saber qué piensan al respecto. ¿Listos para viajar al espacio con Mew? ¿Qué canción creen que se venga de su mano? ¿Será una canción triste? ¿Una balada? ¿O quizá una canción movida? ¿Ustedes qué creen? Recordemos que Hon también hace música electrónica. Así que déjenme saber sus pensamientos al respecto de todo esto. Y es que chicos, prepárense para llorar corazones porque Long Flux más juntos que nunca. Y esta vez para Madame, donde ambos no regalaron momentos únicos, divertidos. Ya que los vimos más juntos que nunca. Y es que ¿Quién no ama a Long Flux, verdad? Y recuerden que el día de mañana se revelará si ellos son o no parte de la nueva serie Oh My Sunshine Night. Ya que aunque han aparecido en todos los videos del casting, aún no se ha confirmado nada de forma oficial. Así que mañana se sabrá qué personajes tendrá cada uno de los actores elegidos para esta serie. Y si el Long Flux es parte o no de la misma. Así que chicos déjenme saber qué pensaron al respecto. Hey, espera. Aún no hemos llegado al final del video. Pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho. Y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Y es que prepárense para ponerse bien la peluca. Porque Royal Mom, el estilista de Gucci, compartió hace unas horas en redes sociales lo que fue su sesión de fotos con Mew. Y ayer también mostró su sesión de fotos con Golf, mostrándonos el detrás de escena de cada sesión. Lo cual a muchos les causó muchísima sorpresa ya que pudimos notar que al parecer fue grabado el mismo día. Pues así se cierta no lo podemos asegurar. Pero muchos fans notaron muchas cosas interesantes ya que Royal Mom usaba la misma ropa en ambas sesiones. Y aunque era innegable esto, también que son los mismos escenarios. Sin duda nos regalaron un momento muy lindo, ¿verdad? Y es que ver a los representantes de Gucci nos hace sentir orgullosos de su trabajo tanto de Mew. Como de Golf, para el caso de Mew, usando el look 79 y Golf el look 89. Y bueno, si estuvieron o no juntos es algo que quizá nunca lo sabremos. Pero sin duda fue una linda coincidencia, ¿verdad? Déjeme saber cuáles son sus teorías al respecto y qué pensaron de ver. A nuestros chicos usando una de las marcas más famosas a nivel mundial. ¿Qué se vendrá de la mano de Gucci? Bueno, solamente el tiempo lo dirá. Pero sin duda, momento es realmente único. Déjeme saber sus perspectivas de esto al respecto. Y es que chicos, hoy es un día emotivo para todos los seguidores de Don't Say Not. Ya que hoy fue oficialmente el último día de filmación de esta preciosa serie. Donde pudimos ver a los chicos compartiendo este último día juntos. Qué lindos, ¿verdad? Creo que todos quienes seguimos y vemos esta serie nos han conquistado cada uno de sus personajes. Y ver este último día de rodaje nos trae sentimientos encontrados. Además, que los propios actores se dedicaron a algunas palabras en redes sociales. Uno de ellos fue ella. Quien dedicó unas palabras diciendo que como equipo tuvieron que enfrentar muchos obstáculos desde el principio. Pero con todo el esfuerzo y trabajar en equipo, ahora pudieron llegar hasta donde están. Y al final recalcó estas palabras. Va a estar bien al final. Y si no está bien, entonces este no será el final. Además, agradeció a la escritora. Y a todo el equipo, estamos seguros que todo su esfuerzo valió la pena. Don't Say Not es una de las series que se ha colocado en las primeras más vistas de Line desde que salió al aire. Lo único que nos queda decirles es gracias por todos los momentos que nos dan a diario. Por su dedicación y esfuerzo. Y siempre deseándoles lo mejor en cada uno de sus trabajos. Y sobre todo chicos, no se pierdan Don't Say Not, que cada día se pone mejor. ¿Quién más sigue esta serie? ¿Cómo se sintieron al saber que hoy fue el último día de grabación? Déjenmelo saber todo en los comentarios. Y es que lo besó, que pues casi. Ya que hoy pudimos encontrar a Si y a Nooniu. Juntos ensayando para su serie Cutie Pie The Series. Y pues nos regalaron estos momentos muy tiernos en medio de los ensayos. Y es que chicos, ya queremos saber qué más se viene de parte de esta serie. Y también de esta nueva parejita. La misma, que está prevista su estreno para el 2022. Déjenme saber, ¿quién más está esperando ver esta serie? ¿Y quién más sigue a esta parejita? Déjenmelo saber todo en los comentarios. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 El amor llega a la cafetería de Coffee Melody. La nueva serie BL, donde tendremos en los protagónicos principales a nuestro amado Pavel y Benz. Y hoy salió el primer teaser oficial de la misma, donde pudimos ver a los chicos más juntos que nunca. Y es que, aunque esta serie aún no tiene una sinopsis oficial, ni fecha de estreno. Ya hemos podido ver a los chicos en los talleres. Y con este teaser, estamos seguros que la serie será hermosa. ¿Quién más se emocionó al saber de esto? Déjenmelo saber todo en los comentarios. Y bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 chao.